Gana es el segundo productor mundial de cacao a pesar de que solo obtiene un 2% de esta industria de 100 mil millones de dólares. Los agricultores de cacao de esta zona exportan la mayor parte de los granos a Europa y Norteamérica, donde se convierten en chocolate. Nosotros exportamos el cacao en su estado natural, y si observas su cadena de valor, las ganancias se obtienen recién en el producto final. Mientras que las grandes empresas de chocolate ganan miles de millones al año, muchos agricultores de cacao viven en la pobreza ganando solo 2 dólares al día. Y empresarios ganeses como Michael han luchado mucho para abrir fábricas de chocolate en su país. Estamos tratando de descolonizar la industria del chocolate, y en este momento puedo decir que se puede hacer aquí mismo en Ghana. Sin embargo, el gobierno está financiando los esfuerzos para hacer crecer la industria nacional de chocolate. Pero ¿pueden los empresarios ganeses obtener más ganancias? Para averiguarlo, visitamos una plantación de cacao y una planta de procesamiento. Entre Ghana y Costa de Marfil cultivan más del 60% del cacao mundial. Estos le venden a todas las grandes empresas de chocolate como Hershey, Mars y Nestle, que procesan los granos en otros países, principalmente en Europa y Norteamérica. Joseph cultiva 4 hectáreas y media de cacao, lo cual no es una tarea fácil. Los agricultores luchan no solo contra un clima extremo debido al cambio climático, sino que también con las enfermedades de las plantas y la fatiga de la tierra. En octubre, él y su familia comienzan a cosechar las vainas amarillas, lo cual les lleva cuatro días. Joseph recoge las vainas para que los agricultores las abran y saquen los granos a mano. Y utiliza las vainas sobrantes como abono para los árboles. Joseph seca los granos durante otra semana y en total, embolsa 75 sacos de granos al año. Como Joseph cultiva cacao orgánico sin pesticidas, gana unos 27 dólares por día, lo cual es un salario alto para un agricultor ganés. Pero muchos otros viven en el umbral de la pobreza o por debajo de él, ganando menos de 2 dólares al día. Y según Christy, una experta en cacao, esto se debe a que la mayoría de las plantaciones son pequeñas y no están certificadas como ecológicas. Las vainas de cacao son muy pequeñas, y esto es parte de la razón por la que los productores son tan pobres. Pero ese no es el único motivo por el que los agricultores ganan tan poco. El cacao se cultiva en Ghana desde hace más de 100 años. Por lo tanto, hay muchas partes del país donde la tierra está muy fatigada y los árboles son viejos. En los siglos XV y XVI, Portugal y España monopolizaron el cacao controlando la producción y el comercio desde sus colonias en América Latina y el Golfo de Guinea. Y la élite europea era el mayor cliente. La cosecha llegó a lo que hoy es Ghana en 1876, más o menos en la misma época en que los británicos declararon la región del sur como colonia y comenzaron a invadir el norte. Los lugareños poseían y dirigían todas las plantaciones pequeñas, pero el producto en bruto se exportaba exclusivamente a Europa. La verdad es que mucho de lo que hoy conocemos como chocolate contemporáneo realmente surgió de la relación comercial entre Ghana y Gran Bretaña, incluyendo el sabor del chocolate en sí. Aunque Ghana se independizó en 1957, su comercio directo con Europa sigue manteniendo económicamente a los agricultores hoy en día. A pesar de que ha hecho que se mantengan en el umbral de la pobreza durante generaciones. Entonces, para poder aumentar los salarios de estos, Ghana y Costa de Marfil se unieron en 2019. Estos son los principales productores de cacao del mundo y, por lo tanto, cuando se unen, todo el mundo está expectante. Introdujeron un sistema de tarifas fijas que establecía un precio base para el cacao. En 2020, Ghana fijó el precio base en 2.600 dólares la tonelada métrica, lo que incluía un extra de 400 dólares por cada tonelada de cacao. Y este valor va directamente a los agricultores. Este extra de granos de primera calidad se denomina diferencial de ingreso digno. Fue el primero en llevarse a cabo en la industria del chocolate y gracias a este los agricultores ganaron casi un 30% más que el año anterior. Al principio las grandes empresas de chocolate aceptaron pagar este diferencial. No puedes no comprar cacao, ganas o marfileño. Quiero decir, las grandes empresas realmente no tienen mejores opciones. Este diferencial puede parecer mucho, pero los millones que se han recaudado para combatir la pobreza de los agricultores es solo una fracción de las ventas de las empresas grandes. Pero poco después de su lanzamiento surgieron informes que acusaban a Hashi de comprar cacao sin este diferencial. Para ser honesto, es muy triste ver cómo estas empresas, que disponen de recursos y dinero, no quieren pagar este diferencial mínimo. En un correo electrónico enviado a Business Insider, la empresa dijo que Hashi apoya y participa plenamente en este diferencial. Si las empresas pagan este extra, ayudan a los agricultores. No solo mejora su calidad de vida, sino también su rendimiento. Ya que el año pasado alcanzamos el récord de 1,2 millones de toneladas de granos. Una vez secos, hay que embolsarlos. Casi el 70% se envía al extranjero y Ghana procesa solo el 30% a nivel nacional. Pero el presidente de Ghana dijo que quería cambiar eso en una conferencia de prensa en Suiza en 2020. Tenemos la intención de procesar cada vez más nuestro cacao en nuestro país, con el objetivo de producir más chocolate. Anunció esto frente a los principales ministros de comercio de Suiza, uno de los mayores clientes de Ghana. Debo decir que ese discurso causó mucha controversia en Suiza. Claramente mencionó nuestras intenciones de esforzarnos para que Ghana tenga más valor y tome más protagonismo. Para apoyar el procesamiento del cacao en Ghana, el gobierno creó una zona libre en las afueras de Acra. Esta significa que cualquier fábrica que opera en el interior tiene un descuento fiscal. Y Lloyd Ashley es quien dirige la industria del cacao en esta zona. En el enclave de la zona libre, no tienes que pagar impuestos por 10 años. Y la verdad es que teniendo este beneficio, tienes la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Nietzsche se ha convertido en la segunda fábrica de cacao más grande de Ghana. La empresa dice que procesa el 10% del cacao del país y Nietzsche 2 toneladas en una hora. Los granos de cacao llegan aquí desde las plantaciones de toda la zona rural de Ghana. Y los trabajadores apilan las bolsas para después abrirlas una por una. Una vez abiertas, los granos caen a través de estas rejillas. Y el resto del proceso se controla digitalmente, desde el momento en el cual se tuestan los granos hasta que se muelen, para mezclarse con leche y azúcar. A continuación, se realiza un proceso en el cual se enfría la mezcla para luego envasarla. Nietzsche ha tenido bastante éxito, pero para las pequeñas empresas ubicadas fuera de la zona libre, no ha sido nada fácil seguir en pie. Michael dirige Fairfric, una fábrica de cacao que abrió en Amanasi para estar más cerca de los agricultores. Pero como está fuera de la zona libre, no obtuvo los beneficios fiscales. Y tuvo problemas para comprar granos de cacao. Esto se debe a que, por muy chocante que parezca, es muy difícil conseguir granos de cacao en Ghana. Lo cual impide que la industria del chocolate de Ghana prospere. Es muy difícil hacer chocolate en Ghana. Por un lado, porque no hay ninguna industria láctea. Cualquiera que produzca chocolate en Ghana definitivamente necesita grandes cantidades de leche, proveniente de Europa o de otro continente. Los productores de chocolate también tienen que importar azúcar, sobre todo de Brasil. El calor que hace en Ghana es otro factor a tener en cuenta. El chocolate es muy sensible al calor por naturaleza. Es decir que cualquier aumento de temperatura puede hacer que el chocolate se derrita. No existe el tipo de cadena de frío que se necesita para distribuir chocolate de forma eficaz en Ghana o en gran parte de África Occidental. Desarrollar esa cadena de frío ha sido un proceso costoso. Hemos utilizado materiales aislantes de construcción para algunas secciones de nuestro edificio. Y algunas están hechas completamente de paneles aislantes. Además, la red eléctrica de Ghana es poco fiable. Por ejemplo, la electricidad es otro problema que tenemos porque nunca es estable. Las tabletas de chocolate son el producto más vendido de Fairtrick. Dentro de salas con temperatura controlada, esta máquina bombea el chocolate en moldes. En esta instalación podemos realizar 10.000 tabletas de chocolate cada una hora. Eso es solo una fracción de lo que puede producir Hershio Mars. Esta máquina envuelve las tabletas de chocolate. Y gracias a los 68 trabajadores, la empresa está creciendo y podrá producir 50 millones de tabletas al año. Siempre hemos enviado la materia prima a Europa para que allí hagan el chocolate. Pero actualmente nos dimos cuenta de que se puede hacer eso mismo en Ghana. Cristi dice que Ghana todavía tiene un largo camino por recorrer. Definitivamente no existe ninguna solución inmediata, porque es muy difícil cambiar un sistema como el colonialismo. Hoy en día hay cinco veces más fábricas productoras de las que había hace una década. Pero la mayoría de estas solo transforman el cacao en productos intermedios. Algunos ejemplos pueden ser manteca, polvo y licor de cacao. El 96% del negocio de Nietzsche son estos productos intermedios. Ya que la mayoría de las tabletas de chocolate se fabrican en el extranjero. Necesitamos aumentar las exportaciones de cacao en estado semiacabado y también en estado final. Lloyd quiere crear una demanda de chocolate en Ghana. El consumo de cacao es muy bajo en África en comparación con Europa. Donde el consumo promedio por persona es de 5 kilos. Y en África es de 0,4 kilos. Esto se debe a que históricamente las tabletas de chocolate tenían que ser importadas de Europa y costaban mucho. Para crear una nueva demanda, Nietzsche comenzó a hacer una bebida de chocolate que espera vender en las escuelas. Y Lloyd también quiere abastecerse de ingredientes del interior de África, como lácteos de Egipto y azúcar de Sudáfrica. Además, Fairfric puso en marcha este laboratorio y contrató a gente de la zona para desarrollar nuevos sabores. Y no solo quieren elevar el precio base del cacao a unos 3.100 dólares la tonelada métrica para ayudar a los agricultores. Sino que también quieren que las grandes empresas de chocolate paguen más dinero. Casi todos los grandes productores tienen programas para ayudar económicamente a los agricultores. Pero entre el 73% y el 90% de los productores de cacao en Ghana y Costa de Marfil siguen siendo pobres. Es realmente momento de que los directores ejecutivos de las grandes empresas de chocolate tomen conciencia. Dado que la industria crecerá alrededor de un 5% en los próximos seis años, los productores de cacao ganeses compiten por una mayor participación en el gran negocio del chocolate. Además, podríamos permitirnos agregarle valor al cacao y cambiar la vida de las personas que desempeñan papeles importantes en la producción.